Manzana y cebollín. A brillantar mi cabeza. Mandando manzana. Llegaremos tarde al cumpleaños de hamburguesa. De acuerdo, solo revisaré si tengo todo. Mis llaves, los calcetines correctos. ¿Manzana? Mis dos cordones están anudados. ¡Manzana! Ok, ok, ok. Olvidé a brillantar mi cabeza. ¿Qué? A brillantar mi cabeza. Amigo, no tengo idea de lo que estás hablando. Olvide... A brillantar mi cabeza. Si quiero brillar, necesito abrillantar mi cabeza. ¡Oh, a brillantar! Pulela bien, hazla relucir. Abrillantar. Mis cejas también. Pule tu cabeza y que te digan. ¡Ey, sí! Pule abajo, arriba mejor. Primero mi cabeza y de a brillantar. Hoy nuestras cabezas hay que abrillantar. Porque hay una pieza que hay que brillar. No usé cerizos para brillantar. ¡No! A brillantar sin parar, ponle crema y a gozar. A brillantar mi cabeza. Y ponle de todo, lo digo con certeza. ¡Ponle una cubierta! Salsa agregar. Ponle chispas, ponle chispas. Ponme en un pan. A brillantar. ¿Dónde está la fiesta? Ya se acabó, ustedes llegaron muy tarde. Tenía que abrillantarme la cabeza, hamburguesa. ¿A brillantar la cabeza? ¿Y qué es eso? A brillantar. A brillantar. ¿Qué está pasando?